La tarde de este viernes, José Armando Sánchez Jiménez, candidato a la presidencia municipal de Zacapuactla por la coalición Puebla Avanza, que conforman el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, realizó su arranque de campaña de manera formal en la Junta Auxiliar de Huacatlán, donde estuvo acompañado del candidato a la diputación local por el Distrito 22 de Zacapuactla, Eduardo Castañeda Domínguez. Víctor Cruz Verdín, presidente del Comité Municipal del PRI, dio la bienvenida a los asistentes. Les saludamos con gusto la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional y hoy, 9 de abril, el Revolucionario Institucional, conjuntamente con sus candidatos a presidente municipal, a diputado local y desde otro espacio, y desde otro rincón del Estado de Puebla, al licenciado Javier López Avada, están dando frente a toda la ciudadanía poblana para dar a conocer sus propuestas de trabajo. El Partido Revolucionario Institucional es un partido que ha venido de generación en generación, dando oportunidades de empleo, dando oportunidades de educación, dando oportunidades de servicios de salud para toda la ciudadanía, para todos nosotros los mexicanos. Hoy, el Partido Revolucionario Institucional da a ver una vez más a la ciudadanía, a toda la gente, que es un partido que se renueva, que es un partido a donde no existe esa dictadura, es un partido a donde da los pasios a todos los jóvenes, a la gente de la tercera edad, a las madres solteras, al género femenino. No es un partido a donde una sola persona dicta y manda quien debe de gobernar. Y hoy aquí, en esta Junta Auxiliar de Aguacatlán, vemos una muestra de ese trabajo de democracia, de ese trabajo a donde el Revolucionario Institucional busca una mejor justicia social para su pueblo, para su ciudadanía. Guillermo Lovato Toral, exaspirante a la candidatura de la coalición que encabeza el Partido Acción Nacional, fue presentado como coordinador de campaña de José Armando Sánchez Jiménez. Buenas tardes tengan todos ustedes, en verdad, todas las habitantes de aquí, de Aguacatlán, del Progreso, Tatzacoala, y todas las demás personalidades que nos acompañan. Me siento muy feliz el estar nuevamente con todos ustedes, hoy apoyando la mejor opción, que es Armando Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Zacapuasta, y al profesor Eduardo Castañeda, candidato a diputado por el Distrito 22. Hoy su servidor, nos hemos dado cuenta que las coaliciones, las alianzas, deben de ser ciudadanas. De todos nosotros unidos, ese 4 de julio, poner ese voto, para que el Partido Revolucionario Institucional lleguen y lleguemos todos a la victoria. Yo me uno a ese gran propósito, me uno respaldando absolutamente a todos los ciudadanos, porque me cuento como ellos, un ciudadano de una colonia de Zacapuasta, de Ayoco. Armando, cuenta con mi apoyo, ciudadanos de Aguacatlán, todas las personas que están aquí presentes, las personas que en su momento nos van a ver en la ciudad de Zacapuasta, por los medios de información, también, cuente con el apoyo de un servidor, con un respaldo ciudadano también, de mi parte, para que esto se haga una continuidad de trabajo, una continuidad fuerte, fortalecido, para el 4 de julio. Al tomar la palabra, Sánchez Jiménez dio a conocer sobre sus compromisos de campaña, que serán notariados, y aseguró que él no caerá en el juego de las descalificaciones. Es así, como da inicio a la campaña del Partido Revolucionario Institucional, que estará concluyendo el próximo 2 de julio. Aún así estamos reunidos, muchos amigos que nos hemos encontrado a lo largo del camino. Al estar hoy en día aquí con ustedes, en calidad ya, de candidato a presidente municipal, por el revolucionario institucional, nos compromete, como en su momento, a venir a trabajar y a refrendar lo que en alguna ocasión platicamos con cada uno de ustedes. Y que es el realmente generar proyectos reales. No esperar como aquellas personas que lleguen cada tres años la oportunidad de seguir siendo ellos mismos. No esperar nada más el que sea aquella persona el que tenga la ambición de llegar a un esquema del poder sobre el poder. El gobierno tiene la obligación de trabajar, de cumplir y de salir adelante. Es por eso que nosotros, a cada punto que acudamos, vamos a llegar con propuesta de trabajo. Nosotros no vamos a entrar en juegos de descalificación o golpe bajo. Nosotros vamos a comprometernos a trabajar, a lo que en su momento tuvimos la oportunidad a través de algunos años de participar en una dependencia gubernamental, a que sean los hechos los que hablen, no las palabras. Por eso cuando decidimos estar en Aguacatlán y hablar con tantos amigos como don Andrés Zamora, quien es subcoordinador general de campaña, él, yo le expresé, tengo el deseo de poder platicar y el visitar a mis comadres. Tengo el deseo de venir y de platicar a quienes en su momento construimos juntos un lugar especial para nuestros abuelitos. Tengo el deseo de venir y platicar con quienes hemos consolidado proyectos, no que están en el aire como quienes a lo mejor algunos los han platicado y todavía los siguen debiendo. Vamos a trabajar realmente con hechos, con resultados. Y que nos posita en su confianza en quienes hoy tenemos y estamos al frente de todos ustedes. Un equipo de trabajo comprometido con eso, con trabajo, con resultados, con hechos y no con simulación ni protagonismos. Para SBC Noticias, José Rosas.